Hoy estamos aquí ejerciendo nuestro derecho de réplica, ese que no me dieron en Palacio Nacional, que por cierto sigue en proceso en la Suprema Corte de Justicia, está por definirse si tengo o no derecho a la réplica y ojalá pronto la Suprema Corte falle favorablemente. Y mientras tanto, quiero decirles que este ejercicio no se trata de mí, no se trata de mi persona. A lo largo de estos 24 años he recorrido el país en muchas ocasiones. Estuve en Chiapas trabajando duro y hoy me encuentro en Chiapas con los problemas de pobreza que conocí en ese entonces, pero también con una brutal violencia debido al tráfico de personas, la trata en Tabasco. Entonces, aquí vamos a hacer la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional y por eso este ejercicio. Bienvenidas todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad, el cual se realizará tres veces a la semana, a las 10 de la mañana y solamente será en periodo de intercampaña. Durante todas las mañanas de los últimos cinco años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora SPIN, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México a tole con el dedo. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca. He recorrido el país de norte a sur, todas las entidades de la República y lo que veo es abandono y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él. López Obrador traicionó a las madres buscadoras de Sonora que dejó sin apoyo ni solidaridad para buscar a sus hijos. López Obrador traicionó a los productores de limón y aguacate en Michoacán. López Obrador traicionó a las niñas y niños de Guerrero que tienen que aprender a usar armas de fuego para defenderse del poder del crimen organizado. López Obrador traicionó a las familias que tienen que pagar tributo, tienen que pagar derecho de piso simplemente por vivir en sus comunidades. López Obrador traicionó a los periodistas que son asesinados y sus crímenes permanecen en la absoluta impunidad. Que se lo digan a la familia de José Alejandro Nadredo García dirigente del PRD en Veracruz que fue asesinado de forma artera este sábado quien se suma a Ricardo Taja Ramírez Alfredo Lezama Barrera David Rey González Moreno Sergio Hueso Miriam Ríos Ríos Samantha Gómez Fonseca Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano aspirante de varios partidos políticos incluido Morena quienes han sido asesinados a partir del arranque de este proceso electoral. La mentira es que México está mejor que nunca. La verdad es que López Obrador traicionó a México. En estos ejercicios de comunicación siempre les voy a dar un dato verificado que refleje el verdadero México y así desmentir la cortina de embustes y calumnias que nos receta el inquilino de Palacio Nacional y su corcholata. El dato de hoy es que este es el sexenio más violento de nuestra historia. En los primeros cinco años del sexenio de Felipe Calderón asesinaron a 95 mil personas un promedio de 52 homicidios diarios. En los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto asesinaron a 120 mil personas un promedio de 66 homicidios diarios. En los primeros cinco años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador asesinaron a 170 mil personas un promedio de 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023. Estos datos comprueban que en materia de violencia e inseguridad México está peor que nunca y esa es la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!